Informativo Atlanta, en Telemundo Atlanta. Informativo Atlanta llega por cortesía de Canerán Pintaluga, asesoría legal en caso de accidentes. Tiempo de noticias en Telemundo Atlanta. Bienvenidos, soy Jorge Buzo y a continuación esos son los detalles de la información local. Luego de 90 minutos de debate y de pasar por cuatro rondas de votación, el Senado de Georgia aprobó por 34 votos a favor y 21 en contra la propuesta SB40, la cual junto con la recientemente aprobada HB87, buscarán sancionar severamente a los inmigrantes indocumentados en Georgia. La propuesta del senador Jack Murphy acentúa los aspectos relacionados con la verificación migratoria en el empleo, con sanciones a quienes contraten a personas sin documentos, aunque busca establecer condiciones para sectores como la agrícola, en donde se requiere el trabajo de los inmigrantes. Al término de la votación, varias voces pro inmigrantes se alzaron contra la medida aprobada, reiterando que esta, junto con la HB87, todavía no son ley. Vamos a trabajar muy duro para quitarle todas las partes malas que nosotros vemos como comunidad. Ahora ambas propuestas deberán integrarse en una sola, la cual volverá a ser votada y enviada al gobernador Nathan Deal, para que sea vetada o firmada y así convertirse en ley.